Nunca pensé que una película como Nomeo y Julieta haya formado parte de la infancia de tantas personas porque la cantidad de visitas que obtuvo el video anterior, wow, eso me sorprendió y lo agradezco enormemente. Además, en uno de los comentarios que me dejaron en ese video, me dijeron que por qué no hacía una reseña o daba mi opinión sobre la secuela de Nomeo y Julieta, de la cual no tenía idea que existía y creo que Sherlock Holmes, o mejor dicho, Sherlock Nomes, era una buena oportunidad para entregarle a esas personas una secuela bastante buena. Pero el problema es que Sherlock Nomes no es tan buena como su predecesora, pero tampoco es un bodrio que no se puede disfrutar. Luego de que los azules y rojos hayan destruido los jardines, sus dueños deciden mudarse a Inglaterra, llevando a todos los gnomos a un nuevo reino, que no será de su agrado, pero Nomeo y Julieta harán lo posible para que todas las partes se sientan a gusto. Sin embargo, Muriati, el archienemigo de Sherlock, comenzó a robar a todos los gnomos del barrio, incluyendo a los azules y rojos, mientras Sherlock y Watson siguen las pistas, se encontrarán con Nomeo y Julieta. Ahora, siendo un equipo, el cuarteto deberá de descifrar cada pista antes de que el villano aplaste a todos los gnomos de la ciudad. ¡Que viva! ¡Que viva el depotismo! Y con esa frase empieza una de las primeras escenas de la película, lo cual de entrada me sorprendió porque nunca antes en su predecesora se había tocado algún término político o que tenga que ver con los reinos. Y esa frase también me dio una pequeña señal de que esta secuela iba a ser un poquito más adulta. Pero ojo, con adulta no me refiero que hablaran de sexo o asesinatos o cosas bastante suidas de tonos, sino que son más maduros y conscientes de todo lo que están haciendo. Por ejemplo, el romance que muestran en Nomeo y Julieta ya no es tan muchos colores y flores, sino que es más maduro, se muestran muchas peleas, se muestran reconciliaciones y lo mejor es que hablan. Hablan entre ellos para decir cuáles son sus problemas. Además, esto no solo se refleja en las relaciones amorosas, sino que también en las amistades. Porque te muestran que toda amistad o toda relación puede ir viento en popa o simplemente puede tener sus altibajos o directamente terminar. Tocan estos temas y más de tal manera que no se pasan de la raya, son bastante entendibles y directos para los adultos y los peques lo van a comprender perfectamente. Además, el que esta secuela haya sido consciente de su público, adulto o adolescente, ayudó a que exploren mucho más el mundo de todos los adornos a tal punto que conocemos el lado B de estos. Es completamente un submundo bastante interesante que lo exploran a su manera, mostrando sus detalles, pero como siempre, sin pasarse de la raya. Todos estos puntos que fui nombrando de Sherlock Noms son un gran acierto y una mejora en comparación a la primera película. Sin embargo, no fue lo único que obtuvo su mejora en esta secuela, sino que la animación obtuvo su power up. Sin embargo, creo que tiene su pequeña falla, de la cual, siendo sincero, no estoy muy seguro. Por una parte, la animación en sí es mucho más fluida, tiene más detalles, respetan al 100% la caracterización de cada decoración. Por ejemplo, hay un homo que durante toda la película vive sentado en un asiento, porque así fue creado y así se mantiene durante toda la cinta. Y también tenemos personajes o decoraciones, en este caso, que no tienen pies, entonces se desplazan, se mueven dando saltitos. Y esos son pequeños detalles que le dan un plus a la cinta, porque no modifican los objetos, los mantienen como son en la vida real. Obviamente, en alguna que otra parte, o en algún que otro objeto, se toman su licencia, pero es solamente para mejorar un poco la escena. Ahora, por la otra parte, de la cual, sinceramente, lo repito, no estoy muy seguro, es que, a pesar de toda la buena animación que tengan, de todos los detalles que hayan tenido con respecto a los personajes, a las decoraciones, hay algo que creo, y si mi vista no me falla, que se olvidaron, y son las texturas. Porque en la primera cinta, las texturas estaban a la vista, se notaban demasiado, se veía que cada gnomo estaba hecho de cerámica o de cemento, pero en esta secuela son bastante lisos. Casi todos los personajes son completamente lisos. No es que hayan tenido una mejora de la primera película, en la segunda, dentro del lore, sino que solamente en la animación son más lisos. No tienen casi texturas. Por ahí, cuando hacen un close-up, a los personajes se les ve uno que otro granito de piedra, pero en cuanto se comienzan a mover, o por lo menos se ve un tantito lejos, son completamente lisos. Capaz que esto fue para ahorrarse algo de tiempo en la animación, pero son muy notorias todas las escenas, o todas las partes, donde los personajes están completamente lisos y resplandecen como si lo hubiesen pulido. En un principio, cuando lo estaba viendo, creía que esto solamente se aplicaba a las escenas de acción. Pero no, cuando hubo momentos donde ellos solamente estaban hablando, también parecían lisos, también parecían pulidos. De todas formas, no se preocupen por esto, no es que influya demasiado en la película, esto está muy bien compensado con las pocas escenas de acción que tiene, las cuales son muy buenas, son divertidas, son entretenidas y están muy bien realizadas. Ahora, en cuanto a los personajes, madre mía. Sé que Gerlok puede ser un pedante, un molesto, un desquiciado, que solamente piense en él, que no sirva para nada, pero en Gerlok Gnomes se pasan de la raya. Y ojo, esto no solamente fue con Gerlok, sino que sucede lo mismo con Homeo y Julieta. Todos llegaban a tal punto que se me hacían chocantes y me era imposible digerir la cinta. Igual, como dicen acá, una de acal y una de arena. Porque esto se equilibra bastante bien con aquellos personajes que no aparecen tanto tiempo o no tienen mucho protagonismo, pero que son bastante buenos. Porque estos son divertidos o son la contraparte de los protagonistas. Y estoy hablando en primer lugar de Nanette. Esa rana aún me divierte un montón. También tenemos a Watson, el cual es uno de los personajes que más desarrollaron, con el cual tenemos un poquito más de empatía. Y para mí, el mejor personaje de esta secuela es el de villano, Muriarty. Es divertido, excéntrico, un reverendo, hijo de su madre y con un pasado bien planeado. Sin embargo, a partir de este punto, no importa todo lo bueno que haya dicho de esta película, porque una de las mayores falencias de Gerlok Gnomes es precisamente Gerlok. Porque él es solo una excusa para que pueda existir esta secuela. Primero, porque no es su historia per se, no es su película per se, y muchas veces pasa a segundo plano. Y segundo, todo lo que quisieron contar, demostrar y mostrar, lo podrían haber hecho perfectamente solamente con Homeo y Julieta. Y acá es donde se crea otra mancha para la cinta. ¿Por qué? Y esto es un consejo para cualquier persona que quiera escribir un guión. Si están pensados hacer una saga, tengan en cuenta esto. Si en la primera película ya formaron una pareja, en la secuela no la separen por nada del mundo para al final de esa secuela volverla a juntar. Ya que esto es un claro indicio de que no tuvieron muchas ideas para desarrollar en la secuela. Y en Gerlok Gnomes esto es bastante evidente. Porque ¿para qué separar a Homeo y Julieta si ya eran una pareja? No hay una justificación coherente. Además, todo lo que querían demostrar con esta separación, lo podrían haber realizado con otra pareja existente ya en esta secuela. Además, si ya teníamos una pareja que se iba a separar, que iba a pelear durante toda la cinta, a Homeo y Julieta los podrían haber utilizado para demostrar todo lo contrario. Para demostrar cómo se reforzaba una relación a base del amor. Pero no. Decidieron hacer lo que todos hacen y es separar. Para volverlos a juntar al final de la película y que todo sea azúcar y miel. Ahora, por otra parte, lo que también creo que es un gran manchón en toda esta secuela es que rompen reglas que ellos mismos ya habían planteado en la primera entrega. Y una de esas reglas es que los Gnomos sí pueden morir. Pero en esta secuela son prácticamente indestructibles. Se caen de alturas, se caen de edificios y no les pasa absolutamente nada. Además de hacer todo eso, se pasean por la ciudad como si nada. Van de acá para allá, de esto a este, de norte a sur y nadie, absolutamente nadie los ve. Y no es que ellos tengan mucho cuidado para que no los vean, sino que se pasean como si nada y ¡oh! nadie los va a ver. Obviamente, esto último es porque vaya, vaya, existen muchas casualidades en la cinta. Y ya que estamos para rematar toda esta seguidilla de flojeras, la historia en sí y su desenlace fue bastante obvia. Gente, no les miento. Desde el minuto cero, uno sabe cuál va a ser el gran plot twist de Sherlock Nons. Y esto se debe a la dirección, porque un poquito más, un poquito más de esfuerzo y directamente te ponían una flecha gigante roja titilando, diciendo ¡Ey! Este va a ser un personaje muy importante. Tengan en cuenta porque ¡oh! puede ser el villano. Y no sé, guiña, eso ya lo sé. Mi puntaje para Sherlock Nons es un 3.4. Pero recuerden que esa es mi opinión y ahora espero la de ustedes. Como siempre, los links en mis redes sociales lo van a poder encontrar abajo en la descripción. Y por favor, síganme en Instagram. ¡Necesito nuevos amigos! Muchísimas gracias por acompañarme en este video. ¿Y qué les parece si me acompañan en uno más? ¡Suscríbete al canal!